Para conocimiento de todos ustedes, el Comité de Usuarios de Acá de Pamparo Más ya está inscrito en los registros públicos de Chimbote con participación a la Junta de Usuarios de PEI, que este, por menos el 21 de, como se llama, de este mes de junio voy a estar haciendo conocimiento a toda la Asamblea General y a la participación activa del Comité de Usuarios de Acá de Pamparo Más. Quiere decir que la Junta de Usuarios de PEI ya va a intervenir con todos los autoridades del ANA del Ministerio de Educación de Acá de Pamparo Más.